Hola, soy Juana María Roig, asesora de banca privada en el centro de Palma de Mallorca. Os voy a contar de forma muy breve cómo es el día a día en mi centro de trabajo. Formo parte de un equipo muy comprometido y altamente cualificado. Nos apoyamos mucho en la formación continua que recibimos, así como las multiconferencias de nuestro equipo de estrategias. Las escuchamos en equipo, comentamos los aspectos más importantes y ponemos en común el mensaje que queremos transmitir a nuestros clientes. La idea es salir con un mensaje unificado, para asesorar a nuestros clientes y aplicar los mismos cambios en las estrategias de inversión. A partir de ahí preparamos minuciosamente las entrevistas con nuestros clientes, intentando personalizar al máximo cada entrevista y aportando una propuesta de valor a cada cliente, según sus necesidades y los objetivos de sus inversiones. Lo que más le gusta de mi trabajo es que ofrecemos un servicio de calidad y muy diferenciado, basado en la confianza y la cercanía con nuestros clientes. Espero que con este vídeo hayáis podido conocer un poco mejor cómo trabajamos en mi centro de banca privada. Gracias.